hola hola a todos y bienvenidos sean hoy todos a mi canal hoy les traigo un hermoso diseñito súper súper elegante que puedes usar para estas fechas navideñas que ya vienen y aquí les muestro que voy a estar utilizando estos geles de los cuales estoy súper súper enamorada ya se los estuve ya les estuve haciendo una reseña de estos geles y también de estos tips que me tienen súper súper enamorada la verdad de que para mí han sido algo este súper fácil de realizar de hacer diseños y de guardarlos para cuando se llegue esa fecha especial simplemente ponerlos en mis uñitas y pues este color gel que estoy utilizando es de la marca penaliza como les acabo de decir y la numeración es 929 por si ustedes quieren aplicarse de este mismo color bueno pues ya les dejo la numeración y también voy a estar utilizando el gel a 909 de la marca también penaliza y como pueden ver van a ser colores muy muy fuertes como este que es un color guinda que está súper súper hermoso como pueden ver también voy a estar utilizando pixies y voy a estar utilizando también a su aros que es de los cuales me encantó este diseño porque se me hizo súper súper elegante súper hermoso para estas fechas hay veces que queremos usar pues arbolitos o queremos usar este colores que son navideños pero también estos colores cabe para esta navidad porque después traen su aros que es traen pixies que queremos que brille la uña para ese día así de que pues yo les traigo este diseño chicas y chicos esperando les guste y les guste y les encante como a mí aquí yo le voy a estar dando dos pasaditas a este diseño para que agarre pues bien la consistencia como les digo con una pasadita tiene para que este tape muy muy bien y pues ya con dos pues queda súper súper hermoso la verdad en cada pasadita que yo le doy lo meto secar a la lámpara por 60 segundos y después empiezo a aplicar la siguiente capita aquí como pueden ver estoy utilizando este gel transparente semi permanente estaré aplicando los pixies solamente en esta unita la verdad estaba indecisa si ponía estos pixies o ponía otros pixies en color guinda también pero al último opté por estos la verdad de que no quería que se viera todo guinda sino quería otra uñita en otro color así es de que cuando yo puse los pixies dije wow estos eran los que debía poner están súper súper hermosos estos yo los estuve comprando en aliexpress y me han encantado porque tienen un brillo súper súper hermoso este brillo te dura hasta que tú te lo quites no se le quita el brillo para nada están súper súper hermosos estos cristalitos no se despintan no se ponen feos no les pasa absolutamente nada y bueno aquí como pueden ver yo estoy utilizando este pincel para acomodar muy bien los pixies y presionarlos hacia donde está el gel para que queden totalmente pegados y no se me vayan a despegar después de que yo los acomodo muy bien los meto a secar a lámpara y si tú gustas después de que los sacaste de lámpara para asegurarte que no se te despeguen puedes usar un pincel súper súper delgadito y pasarle una capita muy muy leve de gel del que tú usas para terminado este que no tenga la capa pegajosa para que queden totalmente pegado pero créeme que con este gel que yo estuve aplicando quedan súper súper pegaditos y no se te despegan y esta otra uñita también estuve usando ese mismo gel para pegar las piedritas en esta uñita que va a llevar bastantitas este es un cuadrito del cual me encantó casi no uso yo piedras muy muy grandes pero últimamente como que me está llamando usar pues piedritas ya más grandes o cristales o arosques como les quieran llamar y bueno voy a estar utilizando aquí de dos clases de piedritas este unas más grandecitas que otras y este esta uñita va a estar llevando también pixies al igual que la uña que es como cafecita y gris también va a estar llevando piedras cristales este y balines y pues va a ser todo lo que va a llevar este set simplemente voy a colocar estos cristalitos y después voy a usar el finish gel ya para darle terminado lo meto a secar por dos minutitos y va a quedar listo este diseño ustedes ya van a estar viendo solamente me las pegué en una sola manita para que vieran este diseño que elegante quedó para estas fechas o lo puedes utilizar para una boda una fiesta que se yo pero estas yo las hice especialmente para una fiesta que voy a tener de cumpleaños y para navidad también y hasta aquí los dejo yo me estoy despidiendo si te gustó este diseñito no se te olvide compartirme en tus redes sociales dejarme tu dedito arriba y tu hermoso comentario le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores que han estado llegando muchísimas gracias por acompañarme en estos videos y los veo luego los quiero mucho bye bye y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.